¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Huaminga, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vinimos por acá por la hermosa ciudad de Salcedo, porque nos contaron que había un lugar donde podíamos, bueno, hacer una especie de jueguitos recreacionales. Había juegos de paintball, el otro que no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Bubble? ¿Bubble? ¿Cómo era? Uno juega fútbol con burbujas. Bueno, es lo que dijo. Fútbol soccer. Se trata de jugar jueguitos más o menos con burbujas. He visto, sí, en algunas películas, que se tratan de unas burbujas grandes que uno se pone encima y va jugando así como a los carritos chocones, pero en este caso serían las burbujas choconas. Así que para este propósito he venido con un muñecazo que está andando por allá atrás, con el Juvenal, y con el Eli que está atrás de cámara. Así que entre todos vamos a jugar unas partiditas a ver qué tal, qué tal la experiencia de jugar estas burbujitas. La verdad, nunca he jugado. Espero no lesionarme por ahí, pero se supone que tengo que estar segura. Así que acompáñenme a esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Y aquí están los... ¿Cómo se llaman? Fútbol soccer. Los... Esa cosa, lo que dijo el señor. Pero bueno, vamos a hacer grupos... Bueno, vamos a hacer dúos. Tras de cámaras está Eddy que también va a jugar. Por acá está el Mimicaso. Por acá está el Juvenal. Así que primero lo que vamos a hacer es una competencia de Zoom. Y vamos a ir en pareja. O sea, acá vamos nuestra pareja. Y después la pareja del Juvenal y Eli. O sea, no son pareja en la vida real, pero van a ser pareja para jugar. Así que, ¿quién quiere empezar? Ven Juvenal, a la mano. Voy a papel la tijera para ver qué pareja tome. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto me interesa? ¿Estás bien? Ya te tengo, te tengo. A ver, ahora sí. Juguemos a la papel la tijera para ver qué puedo aprimir. Cuenta, vamos. Piedra, papel la tijera, un, dos, tres. 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 Bueno, el juego consiste En ponernos estos globitos Y jugar peleas de Zoom Y a quien se cae tres veces, pierde O sea, si ya te caiste tres veces, pierde El chiste es que se mantenga en pie Y no se haya caído Gana y pasa a la siguiente ronda Hay que enfrentarse contra el ganador Del segundo dúo, entonces ahora sí Vamos a jugar Ahora sí Alguien que nos dé la señal para ya empezar ¿Estás listo? Sí Más que listo A verás despacito porque soy mi Tres, dos, uno ¡Dale! Sí puedo, sí puedo Levanta, levanta ¡Suscríbete al canal! 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 en sus marcas listo listo ¡Acelera, joven! ¡Acelera, píjala! ¡Estas marcas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vamos, joven! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién ganará y quién ganará? ¡Fuera! ¡Gaz! ¡Fuera! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Fuera! 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 Fuera ¿Has de meter la orilla? ¿Has de asistir? Si Solo quedas de meter la orilla Marca Y uno Fuera No 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 Alza el pulgar si estas bien No 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 Ya la revancha Si gana Si alguno de los dos se cae El otro se gana dos Ya este es el ultimo down Así que con todos los dos Una Dos Trece No Se para Dos Lo Lo Se para Se para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha� de que me helle, eh? ¡Y si! ¡Y si! ¡Aye! ¡Aye, ay! ¡Es lo que pula ahí! ¡Seguros que son hermanos! Así que no se llevaran El último juego Va a ser jugar todos contra todos Así que por allá está el municasa Por allá está el lady Por allá está el juvenal Ya ganó el juvenal pero vamos a ver cómo nos va en el todos contra todos Ojalá no nos hagamos tantos daños Pero bueno, sigan bien ¡Suscríbete! Ya una besita más ya, pero entre los tres ¿Te pareaste? Más o menos Más o menos Y bueno, hasta aquí ha sido este video Esta tarde nos divertimos muchísimo Muchísimo, muchísimo ¿Qué tal estuvo la experiencia? ¡Poneta! ¡Ya está! Nos vemos chicos Hasta un próximo video ¡Bye! ¡Bye!